muchas gracias por la invitación gracias a todos por su participación y su asistencia bien vamos a comenzar antes de iniciar una pequeña introducción pues este tema tiene que ver mucho con la parte de tenencias digitales y es un tema muy importante para que ustedes puedan tener una oportunidad de mejora y mejorar sus procesos de entrega mejorar también la difusión de su producto su marca o el servicio que estamos ofreciendo ya sea que esté aquí en perú o los productos que estén fuera para otros países dicho esto hay una primera pregunta como los invito a que pues no sea solamente que me escuchen sino que pues en el chat comenten cualquier duda cualquier pregunta que tengan por favor me comentan y acá tengo una pregunta para ustedes como ustedes creen que un cliente potencial o una persona puede encontrar su marca su producto o su servicio entonces ahí por el chat los invito a que me comenten por ahí y luego vamos a ver una estadística a ver si estamos si hemos acertado o no hemos acertado para que no solamente sea escucharme pues una participación y de vuelta no cualquier pregunta duda también la pueden hacer en el chat si hay una conforme avancemos hay una parte que no se entiende veremos algunos ejemplos usaremos algunas herramientas gratuitas de por parte de google y de otras plataformas para que ustedes puedan investigar para revisar vamos a ver un tema de estudio de mercado de algunos por países varias cositas para que ustedes puedan usarlo y tengan una ventaja versus otras empresas entonces a esta pregunta cuál sería la respuesta y lo que les voy a mostrar tomen nota o acuérdense cuando quieran ustedes despegar en la parte de su negocio en la parte digital o dar a conocer el producto en otros a otras empresas no porque esto está más orientado a empresas exportador es como exportó café exportó cúrcuma exportó arándanos paltas mangos ya sea a canadá a europa o a china o otra parte del planeta pues esto regla es para todos veamos la presencia digital y ovni canal de las marcas es esencial para impulsar el comercio electrónico los usuarios de internet descubren nuevas marcas y productos en diferentes canales tanto en línea sean digital como de formato tradicional y acá ustedes tienen los porcentajes acuérdense estos porcentajes o tomen un pantallazo porque más adelante veremos que si tiene un poco de coherencia este contenido la mayoría de personas como encuentra un producto una marca o un servicio es buscadores web 31% luego también si se dan cuenta los que pensaban que todavía la televisión está muerta pues no comerciales en televisión 31% hay un miren que hay un empate técnico entre lo digital y lo tradicional ok esto es importante entonces si tu negocio no invierte en televisión tranquilo hay un 31% para que aparezcas en los buscadores web es decir tu negocio cuando alguien busca en google tendría que aparecer si no aparece estás perdiendo un 31% de exposición para mostrar los productos que tienes en otros países para exportar luego tenemos la tercera que es muy importante que seguro ustedes también lo usan bastante si es que exportan afuera es bueno recomendaciones de amigos y familiares un 28% eso también es un porcentaje muy alto cuarto pauta en redes sociales miren que pauta en redes sociales 26% también pertenece a la parte digital quinto sitio web de marcas y productos 26% entonces acá tenemos básicamente también la parte digital todo negocio entonces partiendo de esto ya sea que exporten o no exporten ustedes pues debe tener un sitio web espero que lo tengan si alguien tiene un sitio web de su empresa lo puede compartir en el chat y lo chequeamos nadie tiene un sitio web bueno entonces sigamos series de televisión y cine 23% sitios de ventas online 23% y bueno y ahí seguimos podemos ir viendo mucha información de cómo las personas ahí cristian rebanal mi tocayo ha puesto su página vamos a entrar a verla luego la comparto con ustedes no se preocupen ok continuamos ok principales tendencias miren uno comercio electrónico pero si se dan cuenta no es el comercio electrónico que uno vende a clientes finales en absoluto este es un comercio electrónico b2b está orientado a porque esta charla estaba orientada para empresas exportadoras y se supone que ustedes no van a exportar un producto no van a exportar dos productos ni cinco ni diez y no van a exportar no van a exportar pues un palet un container no sacos de acuerdo a como ustedes convengan con otra empresa un distribuidor un mayorista que adquiera su producto sí y aprendió la cámara excelente entonces esto está orientado al comercio electrónico b2b no tiene nada que ver con la parte de retail o al cliente final ahora si ustedes los que me están escuchando tienen ese mix es decir yo vengo acá en Perú al cliente final y vendo mis productos afuera pero por mayor pues también aplicaría ¿no? también aplicaría luego está la parte de hola Marcos ¿cómo estás? buenas tardes, bienvenido la parte de marketing digital ahí entramos a tallar el mundo de marketing digital es muy amplio veremos algunos puntos más importantes para ustedes tercero la automatización de procesos que también tiene que ver ya con software mejorar los procesos de ventas, postventas de seguimiento ¿no? de despacho de envío de la materia prima o producto fuera del país con todo el tema del proceso de aduanas cuarto big data esto tiene que ver mucho con con el tema de procesar toda la información ordenarla y explotar la información al máximo para poder mejorar las ventas, las compras, las posiciones de la empresa en este taller nos vamos a concentrar en estos dos primeros esto como es muy técnico igual lo he puesto para que ustedes luego lo puedan investigar nos concentraremos en estos dos que son digamos en esta hora y media que tenemos algunas pinceladas o lo más relevante para que ustedes puedan tener la información más importante y que lo puedan aplicar o planificar porque esto toma un tiempo no es no es inmediato ¿no? y también requiere cierto cierta inversión si es una si ustedes son una despensa exportadoras ahí coméntenme que están exportando o si no son empresas exportadoras coméntenme de qué se trata su negocio para capaz hacer ejemplos y no irme un poco a hacer ejemplos que no vienen al caso de repente entonces coméntenme qué está qué vende su empresa o qué está exportando o si piensa exportar qué quiere exportar para ayudarlo bien entonces comenzamos con el número uno B2B recuerden que existen B2B y B2C ¿no? Business to Client o Consumer es lo mismo y lo otro es B2B que es Business to Business este e-commerce que es de empresa a empresa donde venden por volumen se estima que para de aquí a dos años el crecimiento del comercio B2B crecerá cerca de si si lo han visto bien 35 trillones de dólares no millones son trillones de dólares ahí tienen la fuente para que luego la puedan analizar pueden de hecho pueden sacar los informes yo he sacado unos pantallazos lo más relevante el informe es un poco extenso pero cuando tengan un tiempo revisen son 35 trillones de dólares si ustedes exportan tengan en cuenta que podrían ustedes a mediano o a largo plazo implementar B2B en su negocio acá tenemos el crecimiento una proyección del crecimiento de e-commerce por región de 2020 hacia 2025 obviamente Latinoamérica tiene un mayor crecimiento más del 20% porque a raíz de la pandemia muchas empresas ya sean grandes medianas o pequeñas optaron por un canal de venta adicional como es el tema de e-commerce y ojo no solo es el e-commerce al cliente final sino pues eh al e-commerce de empresa a empresa luego está Europa eh Medio Oriente y África en Norteamérica Asia Europa Occidental y Australia con bueno Australia y Asia nosotros que estamos en este sector en Latinoamérica pues tenemos un crecimiento muy grande ¿no? de hecho en el Perú ha crecido muy fuerte todo el tema de ventas por internet ¿no? el e-commerce B2B se refiere a la venta en línea de productos y servicios entre empresas ya recuerden que no venden por unidad acá vendemos por volumen obviamente esta venta no va a ser de la noche a la mañana pasa por un proceso que es el tema de seguimientos capaz de enviar muestras eh consultas reuniones pero al final el la otra empresa o el mayorista o el distribuidor te compra un volumen considerable para tu negocio este es el crecimiento en América Latina estos son los países que van a crecer bueno la estadística anterior ya la vieron está fuerte pero en porcentaje sería 25% los países que van a crecer hasta 2025 es Brasil obviamente que tanto Brasil como México son debido a su población que es muy grande están como líderes Colombia está Chile Argentina a pesar de todos los problemas que tienen con el tema de la inflación y el dólar blue y los eh la inflación bueno que ya está más del 104% eh y luego está Perú ojo está Perú ustedes que me están escuchando ya sea que exporten o no o si tienen una empresa que vende productos finales bueno aprovechen pueden aprovechar porque estamos en un crecimiento exponencial ahora a nivel de B2B como se cierra o como buscamos las empresas como busca un producto o un servicio bueno está dividido en tres bloques miren cosa distinta a la que pasa cuando uno vende a un cliente final por eso esta es la diferencia 80% visitando tu página web tú que me estás escuchando tu sitio web si tu sitio web no es bueno entonces ya deberías preocuparte dos emails se supone que eh tienes una base de datos o puedes ir consiguiendo prospectos o de referencias de amigos amistades en las ferias que participas en estos eventos por ejemplo todo suma ¿no? 77 cartas de presentación porque la venta es diferente a un cliente final y ojo con este dato 72% por teléfono es decir la gente todavía llama para cotizar un producto o bueno en este caso puede ser también WhatsApp un producto una mercancía por volumen estos son los tres formas de cómo en este caso las empresas responsables que quieren comprar un producto por volumen o diferentes tipos de productos se contactan de esta manera van a tu web desde ahí ya tienen ustedes un problema si tu negocio no se encuentra en Google es decir cuando una persona va al buscador de Google y coloca ¿no? exportación de mangos por ejemplo ¿no? y no está tu empresa en los primeros resultados lo más seguro es que la gente nunca te encuentre así que una cosa es tener el sitio web que está muy bien todos los que me están escuchando y tienen sitio web que está perfecto pero lo otro más importante aún sin desmerecer que tengan un sitio web es que cuando las personas busquen en Google los encuentren y para que no sea un poco monótono esta charla esta pequeña charla este pequeño webinar comentenme ahí por el chat en qué negocio están o algo más fácil ¿no? ¿cómo te gustaría a ti que Google te encuentre? es decir que una persona te encuentre es decir yo vengo a Google coloco la palabra que tú me has dado y ahí debería aparecer tu negocio si no aparece tu negocio ya tienes un problema vamos a ver si lo podemos compartir ok ahí ya lo están viendo bien acá tengo el buscador de Google y por ejemplo voy a poner exportación exportación de mango en primera página me sale mis de tu pero bueno vamos a hacer algo más real empresas ah mira ahí está ya salió exportadoras de mango en el Perú miren y oh sorpresa muy interesante miren acá tengo dos empresas si ustedes están en el mundo de mangos o si conoces a alguien pues pasen en la voz que hay dos empresas que están anunciando en Google ya son palabras mayores es decir porque está haciendo una inversión en Google para que cuando una persona como yo que busca empresas exportadoras de mangos en el Perú aparezcan anuncios, y hay dos empresas la empresa se llama Kimaproduce.com y la otra se llama MSS.com ahora salvando esto que están acá son anuncios pagados donde tú inviertes tu dinero y sale tu anuncio en la parte de acá tenemos a FromPerú que está bien posicionado luego sigue gestión.p comexperu.org minsetour y realmente la empresa que se lleva todo el tráfico es esta agraria.p esta empresa es la si es que es una si no es un blog bueno vamos a entrar miren creo que esta es de la universidad agraria no si me equivoco ahí no agencia agraria de noticias bueno entonces es una empresa que da noticias ok pero si se dan cuenta acá tiene todo el tema de directorio para empresas esta empresa esta página se lleva todo el tráfico luego sigue esta exportemos.p es otra empresa que es de servicios y directorio pero si se dan cuenta en las primeras páginas bueno acá también hay otro anuncio miren Quality Mango Sport es un anuncio que está es otro anunciante que está exportando que está anunciando fuera de Perú pero desde fuera de Perú pero que se muestra el anuncio en el Perú porque el anuncio está en inglés entonces miren esta palabra empresa exportadora de mangos en Perú realmente no hay muchas empresas que estén posicionadas porque estas son páginas transaccionales es decir páginas que hay información pero nada más no hay páginas de una empresa que esté 100% posicionada igual si pongo acá empresas exportadoras de café voy a poner acá en este caso miren no hay anuncios sale mira grid.go.p o sea es salido y miren acá tengo la cámara para el café bueno puede ser la asociación PromPerú empresas de información Mincetur y realmente una empresa miren café Perú es la única que está la demás son puras transacciones directorias que no tiene sentido entonces tengan en cuenta este dato por favor para que no solamente basta tener la página web sino también posicionar la página ok hasta aquí como vamos todo bien alguna duda si hubiera alguna consulta por favor ahí me escriben en el chat para estar detrás bueno ahí su compañero ve en la siguiente vez que muestra la pantalla mostraré la página de Christian que ha compartido su página me imagino que es para otro mercado porque todo está en inglés y creo que vende no sé qué vende a ver veamos qué vende otra estadística muy importante por ustedes dice penetración de internet y de e-commerce por país hace dos años miren Perú es uno de los últimos primero está Reino Unido Estados Unidos el color azul es la cantidad es decir prácticamente casi casi toda la población usa internet en el Perú recuerden que no estamos al 100% de nuestra capacidad estamos a un 60% hoy ya tenemos pues un 65% no aumenta mucho más por todos los problemas que hemos tenido pero ahí está las personas ya se acostumbran a hacer compras por internet debajo de Estados Unidos bueno está China está España Chile Argentina Brasil otra vez Argentina miren Brasil Colombia México y bueno finalmente Perú 60% es el porcentaje de penetración de internet en el Perú y recuerden que en otros departamentos en otras provincias o pueblos muy alejados o caseríos el internet es muy escaso por esa razón estamos al 60% yo diría que al 65% porque está desde el 2021 aún así estamos muy lejos de otros países que ya pues están casi al 100% esto representa una gran oportunidad si tú no exportas pero quieres vender por mayor estás en Lima o estás en otro departamento en Cusco en Arequipa y quieres vender a otros departamentos en lugar de vender por unidad puedes vender conseguir distribuidores o mayoristas que te compren por volumen bueno pueden aprovechar esto porque estamos recién a un 50% en el tema de e-commerce algunos retos del e-commerce B2B no del B2C porque pues es otro tema ¿no? dice 94% de los compradores B2B han experimentado un problema relacionado con su experiencia de compra lo que ha generado una decepción para el público así que si ustedes tienen o tienen o tienen en la mira hacer una planificación a futuro de una implementación de e-commerce para buscar otras empresas que compren tu producto recuerden este porcentaje la mayoría de e-commerce B2B adolece del tema de las compras es decir cómo se termina de hacer la compra recuerden que si si voy a Falabella por ejemplo o a Totus entro puedo entrar y puedo comprar una gaseosa y un poquete de galletas y listo pago con mi tarjeta de débito o crédito y asunto resuelto ¿no? me lo enviarán mañana o yo puedo ir a coger pero en el caso de un e-commerce B2B la cosa no es con tarjeta de crédito o débito ¿no? sino es vía transacción bancaria o vía pagos y transacción internacionales de un país a otro país donde hay ciertos impuestos donde hay perdón ciertos comisiones que ustedes tienen que estar al tanto para que la otra parte que esté fuera del país no se sienta frustrada al momento de realizar la transferencia ¿sí? eso es lo que adolecen muchas empresas que tienen se lanzan para el B2B pero al momento de hacer la compra generalmente se cae acá les he traído la etapa básica para si ustedes quieren implementar un e-commerce B2B bueno uno definir muy bien quién es tu público objetivo esto parece medio tonto pero es importante ¿por qué? porque a veces confunden vender por unidad que vender por docena o vender por mayor y el público es diferente el mensaje es diferente la presentación es diferente una cosa es venderle un solo producto a una persona y otra venderle unidades de 12 24 sacos por volumen así que aprendan o identifiquen correctamente quién va a ser tu público objetivo una vez que tengas eso lo demás sinceramente va a ser mucho más fácil dos define cuál va a ser tu estrategia de marketing correcta ¿no? cuáles son los planes que vas a hacer para que luego ya planifique las tácticas o las acciones o las actividades tres fundamental muchas empresas que hacemos consultorías tienen este problema la plataforma ¿qué plataforma de e-commerce es la que deben usar? depende de muchos factores depende de su situación actual cómo está la empresa si ustedes capaz están solos o tienen algún personal o ya tienen un equipo mediano grande va a depender mucho de cómo está la empresa en su capacidad para implementar pero para ir dar las algunas ideas uno puede implementar un B2B de empresa con WordPress lo permite Shopify Plus es la plataforma para justamente para empresas que venden a empresas no Shopify sino se llama Shopify Plus obviamente el costo es mucho mayor pero tiene es una plataforma totalmente distinta a la que uno quisiera para vender a clientes finales está justamente rentada para vender de empresa a empresa la membresía obviamente es un poco más costosa pero si ustedes pretenden vender fuera lo justifica o caso contrario puede ser Vetex Vetex también es otra plataforma que está mucho más metida al tema de e-commerce B2B una vez que tienen eso acá elegir la moleda de pago es muy fácil porque en el caso de ustedes como se vende por volumen pues no tienen que ver el tema de pasarle pagos que vas a pagar con tarjeta de débito o crédito porque generalmente las empresas como compra por un volumen no se hace el pago de esa forma se genera una orden de servicio o una orden de compra o una nota de pedido o una orden de pedido y luego se hace la transacción bancal bueno igual eso tienen que ustedes garantizar que todos tienen que que se genere la orden el pedido ¿no? 5 logística para e-commerce B2B acá si es un mundo desde el tema de cómo almacenas tus productos las mermas si son productos perecibles todo eso bien controlado para que cuando se envíe el pedido llegue de formas óptimas si si ustedes exportan frutas o verduras tienen que tener ciertas certificaciones que les va a permitir exportar esos productos entonces todo eso tienen que ustedes validarlo 6 agarrar costos post ventas básicamente este punto tiene que ver con cómo eligen la plataforma quién debe implementar y básicamente con la parte de logística que es muy amplia número 7 asegurarte de que todos los procesos en tu e-commerce B2B estén de forma correcta revisar si los productos que vas a vender están disponibles en stock la foto los videos que vas a poner el texto el contenido la descripción del producto con la ficha técnica que vas a subir los números todo todo el número de contacto del ejecutivo que va a tener a cargo las cuentas o los clientes potenciales que dejen sus datos para que uno lo pueda responder de forma rápida hasta ahí es el tema de e-commerce B2B recuerden entonces para reforzar esta parte eso las personas vimos el ejemplo buscan en google si tu página no está en google no te encuentran en google estás esperando muchas oportunidades entonces ahí tocaría que ustedes ya implementen todo el tema de marketing de contenidos o hacer SEO para que su sitio web aparezca frente a la búsqueda de cada usuario ahora si yo quiero investigar antes de pasar este tema si yo quiero investigar como está el mercado por ejemplo en Francia en Estados Unidos un poco saber algo a menos algo no está digamos a la deriva bueno hay un montón de plataformas obviamente la mayoría son de pagos que de hecho te dan estadísticas o reportes pero tienes que pagar o la otra es usar una herramienta propia de google se las voy a compartir acá tengo dos preguntas una de vega que dice shopify plus es para empresas si ahorita vamos a verla y les estaba comentando mi micrófono se había apagado esta herramienta que está aquí que ya se las compartí por el chat ustedes pueden verla esta herramienta te permite investigar justamente los mercados donde tú quieres llegar ahorita vamos a verla vamos a resolver la pregunta de su compañera miren shopify es un poco costosa ojo con eso pero si quieren vender por volumen es una buena alternativa acá está ok vamos a ver miren acá tenemos la plataforma puedes probarla por un mes gratis a un dólar pero entremos acá está soluciones y veamos miren acá tenemos un montón de soluciones hay varias digamos módulos que uno puede implementar vamos con los precios miren esto que ustedes están viendo es exclusivo obviamente solamente para B2C es decir vender a clientes finales si yo quiero yo ya quiero vender por mayor ¿no? por volumen tendría que usar esta esta que está acá Shopify Plus tiene un costo de 2.000 dólares mensuales dice una solución para ventas de volúmenes altos esta es la vamos por acá y bueno acá te da toda la solución ¿no? hay un pequeño video que ustedes pueden verlo después algunas empresas que trabajan con esta plataforma la ventaja es que la plataforma ya viene armada y es fácil de manejarla entonces recuerden Shopify Plus es para e-commerce B2B si quieres vender a clientes finales está en la plataforma simplemente Shopify donde el costo es 25 dólares mensuales hay una prueba de 3 meses tú pagas un dólar un dólar un dólar para que la pruebes por 3 meses ¿no? de la versión básica hasta la versión avanzada con la básica si tú vendes a clientes finales es más que suficiente ok esta pregunta ya fue resuelta yo utilizaba Shopify pero el básico si también se puede usar el básico también te permite vender no por volumen o sea si por volumen pero no orientado al B2B e-commerce ¿no? esto está más orientado para el cliente final pero también es de hecho la plataforma ya está armada así que uno puede vender este bloques de docenas o por mayor también lo puede hacer pero la otra plataforma de Shopify Plus es mucho más robusta pero recuerden que es para ventas por volumen mucho más altos ¿no? porque el pago mensual es de 2.000 dólares mensuales si las ventas no están por encima de ese monto no recomiendo la plataforma ¿no? ok la siguiente plataforma que ya las compartí es esta una vez que yo entro a la plataforma yo acá tengo la opción dice explorar mercados y acá tengo yo tengo ya uno preparado dice mercado existente bueno Perú y acá tengo por ejemplo quiero investigar Estados Unidos Reino Unido Canadá ustedes pueden investigar ojo cualquier país no solamente esos tres uno decide qué país quiere investigar España Francia el que ustedes deseen y acá te trae un resumen por país acá está Perú Estados Unidos Reino Unido Canadá este dato es muy importante porque dice te muestra la cantidad promedio de búsquedas mensuales en Google ¿de qué? en función de tu negocio en este caso este negocio es una web tengo varias páginas pero es una web por ejemplo de productos naturales y lo que hace es buscar en estos países el volumen de búsqueda en Google ya te da un preámbulo de qué tan importante es ese producto o ese servicio ¿no? porque también puede ser servicios en otros países y vemos que obviamente Estados Unidos es grande por el volumen de de personas que viven en ese país Reino Unido y luego Canadá Canadá está casi igual que Perú y en la parte de abajo te muestra que también es muy importante el costo por clic promedio es decir ¿cuánto tú podrías el volumen de inversión? ¿cuánto te cuesta un clic en cada país? Perú siempre es uno de los países que el costo de la publicidad es más barata y luego está ok yo quiero mostrarme en Estados Unidos resulta que la inversión va a ser muy alta el costo va a ser muy alto Reino Unido medio Canadá alta entonces si yo me quiero ir a Canadá debes tener en cuenta que la inversión el costo va a ser mucho más alto que invertir en Perú si quiero mostrar mis productos de alpaca por ejemplo mis prendas de alpaca en Estados Unidos pues sabes que el costo por clic en Estados Unidos va a ser muy alto y acá ustedes tienen para investigar miren índice de la facilidad para hacer negocios por cada país los ingresos familiares claro que es una data del 2018 pero es una data que no maneja Google todavía no ha cambiado ya saben que en Perú no se puede saber este dato porque más del 60% de las personas que trabajan trabajan de forma informal entonces por eso este dato en Perú nunca lo vamos a encontrar hasta me imagino con un par de años luego está Estados Unidos Reino Unido y Canadá este es un pequeño resumen de cada país luego uno puede entrar acá al perfil de cada país mire y te trae tamaño de la población para que tú puedas dimensionar los idiomas que habla cada país la moneda obviamente acá importante el índice de percepción de corrupción en Perú debería aumentar pero bueno en otro país está más alto edad media importantísima vieron que en este caso Perú tiene una edad media de 28 años correspondiente por ejemplo Canadá que son de 42 años por arriba la gente es un poco más digamos mayor y acá tengo la densidad de la población por edad no hay no hay información en Perú ni en Estados Unidos si hay en Inglaterra y si hay en Canadá y si me voy por ejemplo a perfil económico o sea qué tan conveniente es estar en esos países miren el PBI Producto Bruto Interno acá son recuerden que acá son trillones la última actualización fue en el 2019 de seguro esto se mantiene o baja por tema de la pandemia el PBI per capital por cada país paridad de poder adquisitivo el crecimiento anual bueno obviamente estamos en negativo y el ingreso familiar bueno eso ya lo vimos hace ratito ¿no? tasa de desempleo esto seguro aumentó más porque esta es una nota del 2017 y como pueden ver para no entrar en tantos detalles y avanzar con la demás parte de la presentación bueno entonces ustedes revisen solo un truco recuerden que la página que colocan que esa empresa debe tener lo que ustedes están buscando si ustedes son empresas exportadoras de un producto se supone que la página tiene que estar ese producto para que Google identifique que esa empresa está orientada a exportación de producto A producto B producto C y pueden investigar cualquier país que tenga Google ok continuando vamos a ya está clara esa parte vamos a la parte de marketing digital miren para su negocio que es lo que tienen que tener en cuenta uno obviamente redes sociales la empresa que no cuenta con sus redes sociales pues va a sufrir mucho el crecimiento va a ser mucho más lento dos la parte de SEO me adelanté un poquito pero ya saben que es un poquito si alguien busca tu producto o lo que tú pretendes vender en Google y no te encuentra literalmente es como que si no existieras no estás tres publicidad B2B ok publicidad B2B básicamente yo quiero dar a conocer mi producto y para eso necesito una inversión con la data que hemos visto en Google con esa herramienta vieron que si me voy a Estados Unidos la inversión tiene que ser más grande más elevada que hacerla por ejemplo en Canadá o inclusive en el Perú si soy B2B 100% ustedes saben que la red social por excelencia sería LinkedIn yo tendría que invertir en LinkedIn para conseguir un distribuidor un mayorista alguien que me quiera comprar por volumen mi producto y 4 una web sin contenido es una web vacía si ustedes tienen un sitio web donde solamente está emisión visión valores clientes productos y nada más esa página está muerta no sirve estos podrían mencionar más componentes como el marketing remarketing pero menos es más con estos cuatro puntos ustedes tienen un montón de recorrido por trabajar vamos con el tema de redes sociales ¿por qué usan redes sociales las personas? miren uno cuando usa una red social entra ¿para qué? 48% para mantenerse en contacto con amigos y familiares pasar el tiempo libre 36% leer noticias 35% eso ya te da un indicador que uno de tus contenidos es pues informar porque la gente lee noticias 4 encontrar contenido gracioso o entretenido entonces dentro de tu contenido a pesar que tú eres una empresa seria y estás buscando empresas resulta que las personas buscan contenido gracioso o entretenido si no puedes hacerlo si no si la política de la empresa no va a ser nada gracioso para no salirse los parámetros o los valores pues bueno hay que hacer un contenido hay que hacer un contenido entretenido siguiente mire encontrar inspiración en cosas para hacerlo comprar y lo siguiente que está abajo es encontrar productos para comprar compartir opiniones ok para eso uno entra en las redes sociales perfecto sigamos una data muy importante que quise compartir con ustedes es miren tendencia en Estados Unidos crecimiento del e-commerce en TikTok obviamente sé que esto está orientado al B2C o sea al cliente final pero no le quiten el ojo porque también TikTok ya se usa también para empresas miren en el 2020 2.4 millones y en tan solo dos años el crecimiento fue de 407% 12.1 millones orientado 100% al e-commerce en TikTok si tu negocio está acá en Lima y vas a vender aquí ve pensando en contar con una cuenta en TikTok ya se puede ya se liberó en TikTok crear una plata usar la plataforma publicitaria de TikTok para Perú antes se podía usar pero no está habilitado Perú habría que hacer un truco con otra agencia ahora ya se puede acá otra data muy importante miren durante el año pasado pasamos más de 473 mil millones de horas mirando videos en línea y estas son las tres plataformas líderes en el tema de videos miren el crecimiento de TikTok 79.1% comparado con el de YouTube 9.5% obviamente TikTok se lo lleva de encuentro tanto a Instagram como a YouTube en el tema de visualización de videos y acá tenemos el consumo de videos en América Latina para ahora porque les hemos hecho muchos videos porque básicamente si ustedes van a hacer un contenido ya un poco olvídense no al 100% pero olvídense de estar publicando imágenes traten de publicar más videos del proceso de producción de sus productos del cuidado del producto como como embalan el producto esa información es muy importante para que los que toman la decisión de comprar su producto por volumen sepan todo lo cuidado que tiene el producto hasta su destino final ven en la parte derecha en ese pie esa bola que 21% de videos viene por Instagram junto con Facebook 26% si ustedes pensaban de que Facebook estaba muerto no es verdad entre Facebook e Instagram están llegando al 47% 47% luego está obviamente está fuerte YouTube pero TikTok no se queda atrás ya tiene un buen número 9.1% esta información es de hasta diciembre del 2022 por lo tanto es una data que ustedes tienen que evaluar y considerar si se van a meter a TikTok o no yo sugiero que así o en todo caso potencien los videos tanto en Facebook como en Instagram importancia de estar en Google toda la parte de SEO ¿no? ¿qué cosa es SEO? bueno es un conjunto de técnicas que sirve para posicionar una página web en los buscadores como yamese Google yamese Bing yamese Yahoo Baidu esos son buscadores entonces es importante que tu sitio web esté en los primeros resultados ¿qué factores influyen en el éxito en el marketing de contenidos? investigar a nuestro público 47% el número 2 y el número 3 es importante optimización de los motores de búsqueda tu página tiene que estar optimizada 3 publicar contenido publicar más contenido incrementar la frecuencia de la publicación 4 mejorar la calidad del contenido no es crear por crear contenido sino tiene que ser un contenido que sea importante para la persona que lo va a leer acá tengo una pregunta ¿un contenido de valor? ok entonces podemos saber el volumen de búsqueda de sus palabras para su negocio con que hay varias herramientas de pago o gratuitas una es Google se llama el planificador de palabras claves la otra es que ustedes pueden ver la tendencia vamos a hacer lo siguiente y acá ya va otra herramienta ya les mostré una ya les compartí una la otra es esta se nos voy a pasar por el chat se llama Google Trends esta ya la cierro esta esta herramienta te permite ver las tendencias qué es lo que busca la gente cómo busca la gente qué está mirando puedes ver el histórico el año pasado qué es lo que más buscó ok y para esto ustedes simplemente hacen esto de hecho esta nueva versión le da a Perú muchas más cosas que antes teníamos bloqueadas por ejemplo voy a ir aquí acá tengo ustedes pueden investigar todos los países que tienen disponibles miren entonces acá le voy a marcar acá hay un montón de acá ustedes pueden ver cómo funciona conceptos básicos vamos a ver frente a grana entonces por ejemplo le voy a decir acá miren explorar tendencias actuales el año en búsqueda voy a ir acá para que ustedes vean qué es lo que más buscó los los peruanos como nosotros el año pasado y ustedes pueden investigar ya como ya les pasé en el enlace cuando tengan un tiempito libre revisen el país que ustedes quieren llegar por ejemplo acá en Perú consulta las tendencias del año pasado 2022 si ven acá tenemos las búsquedas siempre te muestra el 1 al 5 pero si le pones más te muestra el 1 al 10 y resulta que la palabra más buscada el año pasado en Perú ha sido esta bono alimentario luego carnet de vacunación y bueno otras palabras ahora los que hasta qué hora se puede votar es lo lo más consultado en Google por nosotros que vivimos acá los como como saber si soy miembro de MES el deportista más buscado los acontecimientos más importantes para Perú sería este el evento deportivo sería este que está acá los personajes internacionales más buscados la reina Isabel por su muerte Shakira y películas y series sería en este caso Doctor Stretch y Estamos Muertos es lo que más ha buscado las personas que vivimos acá en Perú uno puede cambiar ojo miren voy a irme por ejemplo a Argentina y acá me va a salir las tendencias las consultas las consultas que han hecho las personas que viven en Argentina y obviamente cambia completamente un poco las búsquedas respecto al a nuestro país y aparecen más opciones y así ustedes pueden buscar no solamente este año sino de años a cambio de años anteriores tienen hasta el 2008 para ir buscando es una la otra es que si yo quiero ver cómo está la tendencia de un producto o de una de alguna de algún tema ustedes vienen aquí y demarca la opción que dice acá explorar y acá pongo por ejemplo e-commerce en B2B perdón no lo puse bien voy a cargarlo de nuevo porque no me no me permite el cuadradito y ahora sí sería e-commerce y acá en Perú por ejemplo no hay búsqueda suficiente pero si pongo en lugar de Perú pongo todo el mundo miren acá tengo búsqueda y acá tengo los países donde han buscado ese término de búsqueda en Perú generalmente a veces no busca en inglés tendría que buscar en español pero supongamos que acá voy a quitar y voy a poner acá exportación de paltas y solamente voy a colocar en Perú vamos a ver si ya está miren y acá tengo los picos más elevados donde las personas han buscado esta palabra y acá uno puede poner por ejemplo exportación de café esto miren acá hay una intención de búsqueda más alta en el mes de octubre luego diciembre enero y febrero porque eso habría que investigarlo y en la parte de abajo si tuviera más data me sale como qué palabras son las que busco las personas entonces acá ustedes pueden investigar qué es lo cualquier término cualquier término que ustedes crean conveniente y ver si es que tiene tendencia de búsqueda lo otro es que acá en tendencias actuales se muestra lo que pasa de forma diaria y en tiempo real por ejemplo en el Perú hoy día hoy mire hace una hora hay cerca de 10.000 búsquedas Liverpool versus no se conquista jugando ah bueno con este equipo todo es fútbol mire ojo es lo que está pasando hoy día todo es fútbol ayer fútbol ahora se dan cuenta porque a veces estamos medio complicados no hay otro término de búsqueda porque el día de ayer y hoy día todo es fútbol no hay nada más y esas son las búsquedas que ha tenido estos temas y en tiempo real pues que creen también más partido todo de fútbol ahora para no escandalizarnos bueno vayamos a otro país hermano por ejemplo Chile y que creen también todo es fútbol pero si me voy a otro país como Estados Unidos algunas cosas igual también deporte 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 este es una noticia de a lo que ha dicho hoy día la fec en el tema de la bolsa ve deporte no es deporte noticias deporte noticias es diferente pero entonces ustedes acá esto lo teníamos antes en Perú ustedes lo pueden aprovechar y ver ven que mayormente las personas buscan de esa manera otra forma es pues básicamente aquí miren en la opción explorar en lugar de buscar acá poner el término que también es una buena opción miren acá me sale por defecto Perú últimos 12 meses acá tengo por temas y acá tengo las consultas que más o menos tienen coincidencia con lo que vimos en el año pasado pero si tú quieres saber oye pero qué pasó últimos 90 días hace 3 meses las búsquedas cambian miren y quién cree que pase otra vez la misma cosa miren fútbol 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 bueno no sé quién es esta persona semana santa chat GPT bueno es al menos algo decente está bien si avanzamos acá fútbol 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 día de mujer ok otra vez fútbol 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 pareciera que quien busca más en google son los hombres o las mujeres ustedes qué opinan pues acá simplemente se ve que ahora estas son búsquedas en ojo en google si acá cambio y ponemos youtube lo que hacen las personas en youtube cuando vienen acá y acá vienen y buscan algo esto que está acá ustedes pueden saber qué es lo que busca la gente veamos en los últimos tres meses enero bueno sería febrero marzo y abril lo que busca más la gente es TGP Shakira Carol G Carol G Peso Pluma Rihanna Carol G La Usupadora si pongo últimos 30 días o sea el mes de abril que me trae miren lo que está de moda ¿no? ¿esto qué significa? esto que está acá los que son papás han llevado a sus hijos a ver Mario Bros ya saben qué significa esto el que no sabe vaya a ver la película o si tiene tiktok ya lo tiene en su cabeza luego tenemos esta Peso Pluma Mario Bros la película Girón del Humor acá también otro detalle este es un programa cómico del canal 2 y miren el crecimiento novelas es lo que más busca la gente en Perú y luego nos quejamos ¿no? así que ustedes pueden ver ojo en YouTube pueden ver en imágenes y haber noticias vamos a ver si estamos conscientes BTS fútbol ah bueno dólares a soles Toledo fútbol fútbol ya ya no insiste ya no sigo entonces ahí tienen una herramienta para investigar todo lo que pasa en Google y eso les puede ayudar a ustedes para poder mejorar su contenido luego está la parte de publicidad miren aquí básicamente es bueno acá tengo un ejemplo clarito miren exportación de mango ya lo vimos hace un ratito pero aparecen dos empresas siempre aparecen dos otras empresas entonces si ustedes van a exportar un producto y quieren promocionar ese producto simplemente tocaría que ustedes se creen una cuenta en Google Ads que es la plataforma publicitaria de Google y ustedes puedan implementar la campaña y elegir el país correspondiente las palabras correctas ya sean español o inglés dependiendo del destino y la campaña sale si la Google aprueba ya está ¿cuánto cuesta? pues va a depender del país va a depender de la palabra que la ve ¿no? recuerden con la gráfica anterior que hemos visto en la herramienta de Google Google Mercados es que si tú te vas para Estados Unidos ya sabes que lo que te van a cobrar va a ser mucho más de lo que te cobra acá en Perú por ejemplo así que tengan en cuenta ese pequeño detalle también podemos hacer publicidad en cualquier sitio web ¿ok? en cualquier sitio web que visite nuestro cliente yo puedo poner acá mis mis productos que voy a exportar o el servicio que ofrezco o el producto que voy a vender acá localmente uno puede colocar en cualquier página que esté asociada con Google y bueno vamos a pasar a la parte de las herramientas si hubiera alguna duda pregunta por favor y por ahí la comentan y nos falta una última herramienta aquí también se las comparto ahorita solo que es así ustedes luego pueden crear su cuenta ok miren esta plataforma es la que les comenté la plataforma de Google Ads donde acá ustedes pueden implementar sus campañas y pues obviamente antes de hacerlo ustedes tienen que siempre investigar entonces aquí esta herramienta se llama planificador de palabras claves ustedes entran aquí ojo que todas las herramientas que he dado de Google no tienen costo ojo no tienen costo ok no tienen costo así que pues ustedes pueden usarlas crearlas recomiendo siempre crear la cuenta una cuenta de Gmail una vez que crean la cuenta pueden usar lo que van a ver ahorita con esta plataforma yo puedo ver las tendencias o sea puedo hacer una proyección de cuánto es lo que voy a invertir en publicidad en Google y con esta voy a ver cuánto me cuesta la palabra que yo quiero poner cuando la gente busque en Google y que aparezca entramos al foquito y acá puedo colocar la palabra ¿no? por ejemplo exportación de café para uno arándanos por ejemplo remoda listo más exportación de no puedo colocar hasta 10 palabras ¿sabes? entonces acá ponemos país que está Perú por defecto y luego le damos obtenga resultados bueno voy a cerrar esto para que se confunda y miren por ejemplo la palabra exportación de café pues no tiene monto es decir en un año las empresas no han usado esa palabra no obstante la palabra arándanos miren miren acá en la segunda columna miren cuántas búsquedas tiene 33.100 búsquedas y uno puede ver sus estadísticas donde pues en el mes de junio de junio a octubre el crecimiento es mayor y si quiero usar esta palabra en Perú me cuesta un sol 36 por cada vez que una persona haga clic en mi anuncio Google me va a cobrar aproximadamente un sol 36 igual lo mismo con pisco con ni compactas ni nada si lo ordeno de mayor a menor vemos que la palabra más cara se llama pisco uom miren donde están pagando Google los cobra cerca de 16 soles y acá está miren esta es la exportación de café a Estados Unidos esta palabra tiene un costo de 3 soles y luego tenemos ya las marcas que están 3 soles entonces ojo que estos precios son exclusivos para anuncios en Perú acá ustedes pueden poner cualquier parte cualquier país del planeta y obviamente los costos van a variar cada país tiene sus propios sus propios costos una vez que ustedes investigan bueno también me permite por ejemplo acá miren ya prácticamente un 70% de personas busca donde desde un dispositivo móvil y solo un cerca de un 30% desde una computadora y además también puedo ver de qué lugar busca de Lima del Callao sería Trujillo la Libertad y Ca Arequipa y otras regiones esta información que ustedes están viendo es completamente gratis y ojo la pueden descargar acá un archivo CSV o una hoja de Google para que ustedes revisen análisis análisis hasta aquí ha sido mi presentación alguien tiene alguna duda alguna consulta que no haya quedado claro muchas gracias por la invitación básicamente revisen por favor bien el tema de B2B e-commerce si ustedes todos los que están participando en esta charla van a exportar revísenlo es una gran oportunidad y si no van a exportar y si van a estar acá localmente revisen bien sus redes sociales investiguen bien su público objetivo y inviertan un poco de su presupuesto en la parte digital para que crezcan en la comunidad y eso repercute en ventas esas son digamos algunas recomendaciones básicas cualquier consulta duda que tengan pues ahí tienen mi correo y gustosos de poder ayudarlos gracias por su asistencia gracias